Hola amigos, aquí Van Rai. Hoy quería comentar una teoría científica que afirma que nuestro planeta Tierra podría ya encontrarse dentro de un agujero negro. Antes que nada, hay que indicar que, tal como lo señalan distintas teorías científicas, los agujeros negros pueden formarse de varias maneras. Como por ejemplo, cuando una estrella masiva más grande que el Sol se derrumba sobre sí misma y muere. Este hecho provoca una supernova y una formación de un agujero negro. Las teorías científicas actuales también postulan que estos pueden ser creados a través de una colisión de dos estrellas de neutrones. Esta teoría postula que los agujeros negros se forman cuando existe un volumen extremadamente denso de masa en un determinado punto en el espacio. Por lo que se provoca una grieta en la estructura del espacio-tiempo. Debido a esta teoría, muchos científicos creen que el Big Bang, que se acredita como el creador del universo entero, en realidad era un agujero negro. Según los partidarios de esta teoría, el Big Bang fue un agujero negro que se abrió en un universo diferente. El material cósmico absorbido por el agujero negro se convirtió en los bloques de construcción de nuestro universo. Para el reconocido físico Nikodem Poplawski de Polonia, este concepto apunta a la posibilidad de que el universo en el que se encuentra la Tierra se haya formado dentro del agujero negro del Big Bang. Poplawski dijo en una entrevista, nuestro universo puede existir dentro de un agujero negro. Esto puede sonar extraño, pero en realidad podría ser la mejor explicación de cómo comenzó el universo y lo que observamos hoy. Es una teoría que ha sido explorada en las últimas décadas por un pequeño grupo de físicos entre los que yo estoy incluido. Si esta teoría es cierta, entonces explicaría por qué el universo sigue creciendo y expandiéndose. Como el agujero negro del Big Bang todavía está activo, el material cósmico que absorbe continuamente se convierte en parte del universo en crecimiento. Poplawski señaló que esto también podría explicar por qué las agencias espaciales no pueden observar lo que sucede dentro de otros agujeros negros. Según esta teoría, cada agujero negro produciría un nuevo universo bebé dentro de sí. Si esto es cierto, entonces los primeros componentes de nuestro universo vinieron desde otro lugar, un universo paralelo. Así como no podemos ver lo que está sucediendo dentro de los agujeros negros en el cosmos, cualquier observador en el universo padre no podría ver lo que está sucediendo en el nuestro. En una línea de investigación similar, desde el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, la astrónoma Débora Dulcín Kessler asegura que en el centro de cada galaxia activa existe un agujero negro supermasivo con una masa que puede ir desde un millón hasta diez mil millones de veces la masa del Sol. Otro de los argumentos con los que Poplowski sostiene su teoría es el hecho de que cada universo hereda el eje de rotación de su agujero negro padre. Y las últimas investigaciones realizadas en más de 15.000 galaxias espirales revelan que no todas giran en el mismo sentido. Unas lo hacen en el sentido de las agujas del reloj y las otras a la inversa. Otros científicos como Andreas Albrecht de la Universidad de California califican de interesantes los nuevos hallazgos pero rebajan su peso en la explicación de los orígenes del universo pues en último extremo sostienen que la creación se desplaza a una realidad alternativa pero aún ignoramos la procedencia del universo padre en el que estaría el agujero negro en el que nos encontramos. En la descripción de este video voy a dejar enlaces hacia más información sobre este tema como siempre ya sabes que tu opinión me interesa podés dejarla debajo en la caja de comentarios y si el video te gustó dale tu pulgar arriba, compartilo y suscríbete a mi canal. Esto ha sido todo por el momento, saludos y hasta pronto.